Un toque de humor, otro de buen gusto y algo de locura serán el nuevo condimento del mediodía. ¿Tú crees que alguien va a ver nuestro programa? ¿Tú crees? Sí, 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 yo creo que todos. ¿Tú crees que van a ver nuestra receta? Sí. ¿Tú crees? ¿Y ustedes van a ver nuestro programa? Chao, y por favor mírennos. Nos esperamos. Nos esperamos. Con nosotros con nuestra receta. Chao.